Con las flores que riega tu jardinero Voy a hacerme la cinta de mi sombrero Con las flores que nacen en tu ventana Voy a hacerme la hebilla de mi canana Y después te pediré besar tu boca Y verás que sin querer te vuelve loca Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Por un amor que te daré de noche y día Sin descansar te besaré, su entraña mía Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso En el monte cazando sobre la nieve Yo te llamo bajito por ver si vienes Y galopa mi potro por las montañas Para verme río por tus pestañas Y después te llevaré con mi caballo A poner mi corazón sobre tu labio Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Por un amor que te daré de noche y día Sin descansar te besaré, su entraña mía Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso